Si no me caso me paso, y si me caso me arrugo Porque me ponen los cuernos, quizás los cuernos y el yugo Dicen que te gusta rear, tu buena yunta de puelles Por eso querías casarte conmigo por las tres leyes Por eso yo me tengo que casar con la hija de un rico millonario Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo Por eso yo me tengo que casar con la hija de un rico millonario Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo No tiene la culpa el yugo, ni el arado, ni las leyes No tiene la culpa nadie, sino los bueyes por bueyes Por eso yo me tengo que casar con la hija de un rico millonario Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo Por eso yo me tengo que casar con la hija de un rico millonario Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo Por eso yo me tengo que casar con la hija de un rico millonario Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo Por eso yo me tengo que casar con la hija de un rico millonario Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo Si el diablo me tiene que llevar, que me lleve si tiene buen caballo